Eddie Reynoso revela si le hubiera gustado entrenar a Jaime Munguía, me gustan los disciplinados. El entrenador mexicano reconoció que el tijuanense es un gran peleador. Jaime Munguía y Saúl Canelo Álvarez se verán las caras el próximo sábado 4 de mayo en el Team Ubel Arena de Las Vegas, Nevada para disputar todos los títulos de los pesos supermedianos. Asimismo, en sus esquinas, también se podrá observar a Eddie Reynoso, y Freddy Rowe cuidando a sus peleadores a lo largo del combate. Pese a que Jaime Munguía es rival directo de Canelo Álvarez, y puede poner en riesgo su dominio dentro de las 168 libras, Eddie Reynoso lo llenó de elogios recientemente y reconoció su gran trayectoria, pues no por nada se mantiene aún invicto en el boxeo, 4300-34K. Asimismo, para la sombra de todos, dio a conocer si le hubiera gustado entrenarlo tiempo atrás. Aunque Canelo ha dicho en más de una ocasión que aún le quedan algunos años en el boxeo, varios especialistas y fanáticos ya han empezado a ver quién ocupará su lugar, y Munguía es el candidato número a hacerlo, pues incluso el propio Reynoso considera que es todo un profesional dentro y fuera del cuadrilátero. Jaime Munguía es un boxeador que ha demostrado grandes avances en cada pelea. Ahora con Freddy Rowe, creo que logró avanzar bastante y siento que será una gran pelea. Me gusta trabajar con peleadores disciplinados y Jaime es disciplinado y ordenado. Sin problema habríamos trabajado juntos, confesó Edson. Jaime Munguía tendrá revancha con Canelo si llega a vencerlo. A pesar de que Eddie Reynoso reveló que Canelo Álvarez nunca ha pedido cláusulas especiales y muchos pensó hacerlo con Jaime Munguía, se dio a conocer que la única condición que le puso al tijuanense sobre la mesa fue la revancha, pues en caso de que logre quitarle todos sus títulos, estará obligado a pelear con él de nueva cuenta. Esto evidentemente podría traer mayores ganancias para ambos, ya que miles de personas harían hasta lo imposible por estar en su pelea en el mes de septiembre, y así ser testigos del nacimiento de una nueva superestrella o el ocaso de una leyenda.